En el marco de la actividad conmemorativa por los 40 años del golpe de Estado, se desarrolló en la Universidad Nacional Arturo Jauretche la charla Derechos Humanos Hoy. Dicho evento tuvo lugar en la Sala del Consejo Superior el martes 22 de marzo y contó con la presencia de Eduardo Josami, escritor, abogado y periodista, quien fue presentado por el licenciado Ernesto Villanueva, rector de nuestra universidad. En los últimos 12 años, la fecha del 24 de marzo, además de ser necesariamente un recuerdo doloroso, tenía también el componente de que veíamos cómo el país estaba de algún modo borrando las marcas de la dictadura, cómo se avanzaba en materia de nulidad de las leyes de impunidad, en materia de recuperación de los espacios de memoria, pero también en términos más generales, en la expansión de derechos, en la independencia de nuestra política exterior, en la preocupación por que la política económica no afectara a los más humildes. Hoy tenemos que celebrar esta recordación, no solo recordando el golpe, sino también haciendo un compromiso fuerte para tratar de que ninguna de aquellas marcas de la dictadura militar, que en algunos casos tanto nos costó remover de la sociedad argentina, puedan volver a estar vigentes en la política argentina. Esta actividad también contó con la disertación de Guillermo Ñañez, de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Florencio Varela y de Mirta Amati, docente de la UNAJ. Y yo estuve hablando un poco de lo que fue el proceso de digitalización de archivos de la época de la dictadura en Florencio Varela en particular, y cómo desde ahí todas estas líneas confluyen en la memoria colectiva de nuestro pueblo, repudiando lo que fue el golpe cívico-militar del 76. Así que en ese sentido me parece que todas las acciones, esta como otras que va a ser la universidad, porque hay como una semana de la universidad, recitales de rock, murales, lo que vamos a hacer mañana con la vigilia, hacer la vigilia en la Casa de Derechos Humanos y la apertura de los archivos municipales, me parece que son pasos importantes. Felices por la convocatoria, vino mucha gente, luego por el apoyo que hubo de todas las partes que forman parte de nuestra Casa de Estudio, de los gremios. Así que bueno, vamos a tener de aquí hasta dentro de 15 días una serie de actos que tienen que ver con conciertos de rock, charlas, cuadros, en fin. Toda una serie de cosas que ponen en cuestión, en estado, una discusión que forma parte de uno de los ejes éticos básicos de la política en nuestro país. Esta charla fue organizada por el Centro de Política y Territorio, ATUNAJ, ADEINAJ, Centro de Estudiantes, Prensa UNAJ, docentes de Prácticas Culturales y Problemas de la Historia Argentina del IEI, y docentes de Historia de las Relaciones Laborales de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el martes 8 de marzo en el auditorio de nuestra universidad, se proyectó el film Sufragistas. Luego se realizó un debate bajo el lema para defender y promocionar los derechos de las mujeres. La película narra la lucha de las mujeres en Inglaterra por el voto femenino, y lo que vamos a debatir es justamente la defensa de los derechos adquiridos hasta ahora por las mujeres, más todo lo que nos queda por luchar y pelear. La Red de Trabajo Interdisciplinario sobre Género y Sexualidad en Florencio Varela, GFLOVA, es un órgano de trabajo en el que están representadas diversas organizaciones que trabajan sobre cuestiones de género y sexualidad en el territorio. En el contexto en el que nosotros trabajamos es la violencia de género sin ningún lugar a duda. Menos de 48 horas hubo dos femicidios. Así que estamos trabajando con esa problemática muy fuerte en la comunidad universitaria con nuestras alumnas. La red tiene mucho trabajo, es una red que conecta organizaciones del territorio, y permanentemente recibimos demandas de asistencia y de articulación con otras instituciones, judicial sobre todo, de mujeres que están en situación de violencia de género. Esta actividad estuvo organizada por la Red GFLOVA, el Programa de Estudios de Género, y el Centro de Política y Territorio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. 90 trabajadores no docentes pertenecientes a la Dirección de Infraestructura de nuestra Universidad recibieron equipos de indumentaria y herramientas de trabajo. El rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva, junto al secretario de la Asociación de Trabajadores de la UNAJ, Facundo Romero, efectivizó la entrega de ropa a los trabajadores. Lo que estamos hoy realizando es un pequeño acto, en realidad con nuestros trabajadores, cumpliendo con una obligación, un deber de la universidad para con ellos, en el sentido que muchísimas veces, muchos de ellos tienen trabajos que requieren una indumentaria especial, y acá le estamos haciendo entrega. En la medida en que nosotros sigamos teniendo fondos para esto, lo haremos. Esa es la verdad. Nos parece una cosa imprescindible que el trabajador realice su actividad de manera muy digna. Esto es un compromiso asumido por paritaria particular, que venimos asumiendo año a año, y en este caso estamos entregando la indumentaria para los compañeros trabajadores no docentes de la Dirección de Infraestructura, que consiste en camisa para los vedeles y pantalón de trabajo, y camisa para los compañeros de jardinería e infraestructura. Algunos elementos que tienen que ver con protección para aquellos compañeros que tienen algún riesgo con respecto a su trabajo. Y en este sentido, nada, no hacemos otra cosa que cumplir con la palabra empeñada. Las autoridades, la verdad, que siempre nos responden de la manera adecuada. Así que en este caso también pudimos comprar la compra de elementos para trajes de lluvia, algunas herramientas que eran necesarias para mantenimiento. También participaron del acto el Secretario Económico Financiero, Eliseo Ferrari, y el Director de Infraestructura, Ángel Oviedo. Organizado por la Dirección de Relaciones Internacionales, se dio inicio al ciclo de Relatorías 2016 de nuestra Casa de Estudios, con la presentación del Dr. Mauricio Schuttenberg y la Dra. Mirta Amati. Las charlas se centraron sobre sus experiencias de movilidad en Madrid y París, a través del Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional. Bueno, yo tuve una experiencia muy cercana, fui a dar clases, inclusive a la Universidad Complutense, y uno, bueno, tiene cierto imaginario sobre lo que es Europa y sobre lo que es la investigación y la docencia allá. Bueno, es interesante verlo en realidad y ver también, valorar que nuestro sistema universitario, docente y de investigación argentina no tiene, creo yo, nada que envidiarle a los países de Europa. Y bueno, ellos ven las cuestiones, por lo menos en el ámbito que investigo yo, sociales y políticas, de una manera muy distinta. Lo cual, por supuesto, no es ni bueno ni malo, pero a veces salir de nuestra lógica, escuchar otra, bueno, también nos aporta, también inclusive como para afirmar nuestra postura también, ¿no? La Relatoría de Movilidad Docente en París, básicamente se basó en qué tipo de presentaciones tienen que hacer los docentes para poder entrar en este programa y, como hice yo, poder participar de ese intercambio con una universidad de París. Nos parece importante divulgar esto porque muchos docentes no saben cómo presentarse, cuál es la propuesta, y además también es verdad que uno ingresa a un sistema universitario nacional que es totalmente distinto al nuestro, como es el de Francia, donde las universidades son muy diferentes. Además de compartir la experiencia de movilidad, estas charlas tienen el objetivo de promover dentro de la comunidad docente nuevas postulaciones. Difundir las convocatorias que existen en el sistema de educación superior de la Argentina, que son muchas y que a veces los docentes entienden que están lejanas a ellos y una manera de compartirla es para sensibilizar a la comunidad de que se pueden postular, invitar a otros docentes a postularse en el futuro. El ex viceministro de Economía de la Nación, Emanuel Álvarez Ajís, brindó una charla sobre economía política e ideología organizada por el Centro de Estudiantes de la UNAJ. La intervención del economista estuvo dedicada al análisis del problema económico del actual gobierno nacional desde el punto de vista de su anclaje ideológico y de los sectores sociales que resultan beneficiados y perjudicados por dicha política en contraposición a lo actuado en materia económica por el gobierno anterior. El objetivo fundamental que tiene es entender que incluso una cosa tan abstracta y tan, como a veces parece despolitizada como los números, tienen una ideología, tienen una traición política atrás, tienen enfrentamientos, tienen disputas, como lo tiene cualquier problema social en particular, vamos a hablar de la ideología de los números de Macri. Me parece que las universidades del conurbano tienen que primero entender que están en ese lugar, en el conurbano, digamos, en el corazón de nuestra patria, en el lugar donde los que más sufren, sufren mucho más que el resto, en un lugar que no es como ese centro porteño que a veces se mira al ombligo, sino por donde pasa la realidad del país. Cuando el país crece, cuando el país tiene industria, al conurbano le va bien. Cuando el país apuesta a las finanzas que ocurren en la capital federal, a los bancos y a la timba financiera, al conurbano le va mal. Con lo cual creo que las carreras de economía que están situadas en estos territorios, tienen que ser una herramienta para que los habitantes del conurbano entiendan su realidad. Y con eso, la realidad del país. Me parece que durante muchos años tuvimos carreras de economía que estaban al lado del puerto y no miraban para adentro, sino que miraban para afuera. Miraban para tratar de hacer un posgrado en Harvard y entonces hablarle a los poderosos, miraban para tratar de entender la economía europea, la economía de otras partes del mundo, en vez de entender la realidad nacional. Me parece que una universidad como Jauretche tiene que hacer de su carrera, tiene que honrar con su carrera lo que decía Jauretche, que es que si la economía te la explican muy difícil y no la entendés, es porque te están metiendo el perro. Con lo cual, esta carrera de economía tiene que apostar a que muchos varelenses y muchos habitantes del conurbano entiendan verdaderamente qué es la economía para poder cambiar su vida y la de todo el país. El economista celebró la puesta en marcha de la licenciatura en Economía que comienza a dictarse en el presente ciclo lectivo en la UNAJ. Organizado por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de la UNAJ y el programa de radio El Equé con la Sopa, el auditorio de nuestra universidad fue escenario de una nueva jornada de música en vivo. Esta vez, la banda invitada fue Sagrada Etiopía. El Equé con la Sopa es un programa que sale por la radio de la universidad, está en el aire desde el año pasado, desde junio del año pasado más o menos. El programa está organizado por la Asociación de Artistas Visuales Independientes de Varela, la AABIP. Y bueno, la universidad nos presta el espacio para poder difundir cultura local de la zona. Y el programa lo que tiene la particularidad es que una vez al mes, un viernes, por lo general es el último viernes de cada mes, lo que hacemos es transmitir el programa desde el auditorio de la universidad. La idea es difundir las bandas locales y en esta oportunidad se presentó Sagrada Etiopía, que es una banda de reggae, se le hizo una entrevista a la primera hora y luego tocaron. Fueron asistentes al evento, fans de la banda y también alumnos y no docentes de la universidad. Así que bueno, estamos muy orgullosos de tener a bandas tan profesionales, tan buenas, y que se presenten aquí en el auditorio, que cuentan con el sonido y con la iluminación acorde. Así que bueno, convocamos a todas las bandas que quieran presentarse, a mandarnos información sobre ellas a culturaunaj.gmail.com o politicayterritorio.gmail.com La próxima banda que toca en el auditorio, en el Equé con la Sopa, es Demoledor. Es una banda de Varela también, hace muchos años que tocan, que están formados como grupo, y tiene muchos seguidores, es muy conocida, tocan el 22 de abril, en el Equé con la Sopa, en el auditorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!